¿Cómo calculamos el flujo de caja para los accionistas y para toda una empresa? Es decir, el Free Cash Flow to Equity y el Free Cash Flow to the Firm, los dos grandes tipos de flujos de caja, cuando tenemos estados financieros históricos. Vamos a calcular para DirecTV estos dos flujos que van a ser, si dibujamos aquí la estructura de capital, van a ser los flujos correspondientes a los accionistas y los que genera toda la empresa. La diferencia, por supuesto, entre ambos son los llamados flujos de deuda. Tenemos que diferenciar siempre que de los flujos que genera toda la empresa, los que genera la empresa en su operación, ¿verdad? A esto llamaríamos Free Cash Flow to the Firm. Una parte de estos flujos pueden ir para pagar intereses. Entonces, esos son los flujos que van a ir recibiendo los bancos. Aquí tenemos los bancos. Que puedan recibir de lo que genera la empresa, de todo el pastel que hay para repartir, en términos de flujos, van a ir recibiendo intereses. Otro flujo que va de la empresa a los bancos y que forma parte de los flujos de deuda son las cancelaciones de capital. Es decir, el capital de préstamos cuando se devuelve, cuando se van devolviendo los préstamos, al igual que los intereses, representan una salida de dinero por parte de la empresa que reciben los bancos. Y a la inversa, si el banco nos da un préstamo, esta es una entrada de dinero desde el punto de vista de la empresa. Entonces, tenemos tres flujos para los bancos. Cuando recibimos un dinero de préstamos, eso es un flujo positivo para la empresa. O cuando pagamos, ya sean intereses o cancelaciones de préstamos, esos son flujos negativos. De forma similar, los accionistas también reciben dinero. Tal vez esto no está establecido de una forma fija en el contrato de acción, sí en un contrato de préstamo con un banco, pero no en un contrato de acción, sino que el derecho que tienen los accionistas es residual. Pero podrían bien ellos recibir dividendos, pagos periódicos, que por supuesto dependen de las utilidades de la compañía. Esto representa una salida de dinero por parte de la empresa. Y lo mismo si le recompran acciones, es decir, le devuelven parte de capital a los accionistas. Esto es una salida de dinero, un flujo que sale de la empresa y va a los accionistas. O cuando los accionistas hacen un aporte de capital, aquí entraría dinero hacia la empresa. Bueno, entonces finalmente tenemos cómo se pagan todos estos flujos. Bueno, con el flujo de toda la empresa. Con el free cash flow, que sería lo que hay para repartir. Por ejemplo, supongamos que la empresa genera 100 este año en flujos. ¿De dónde sale esto? Bueno, de lo que vende, menos todos los gastos, menos las inversiones. Es decir, para calcular estos 100 necesitamos no solamente el estado de resultados, sino también el balance. No solamente las ganancias y pérdidas, sino también tenemos que ver las inversiones que van a salir del balance. De estos 100, supongamos que la empresa tiene que pagar intereses por 20, no tiene que devolver préstamos. Bueno, van a quedar 80 para pagar dividendos a los accionistas. Si en el periodo siguiente la empresa genera más dinero, genera, por ejemplo, 120 en free cash flow, y tampoco tiene que cancelar deuda, le paga 20 de intereses a los bancos, bueno, van a quedar un poquito más para recomprar acciones o para cancelar, para pagarle dividendos a los accionistas. Vamos a calcular entonces aquí estos dos tipos de flujos. Vamos a calcular el flujo para los accionistas, que sería como el potencial dividendo, el free cash flow to equity, y cuánto la empresa podría pagar. Por ejemplo, los 80 y los 100, en este caso, es el potencial dividendo, es lo que sobró, es el flujo que quedó libre de lo que la empresa generó, una vez restados todos los gastos, todas las inversiones y todos los flujos de deuda, es decir, una vez cancelada la deuda que hay que pagar, los intereses y todo, lo que sobra, ese es el free cash flow to equity, potencial dividendo para los accionistas. Y vamos a calcular, por supuesto, cuánto hay para el papel, cuál es el pastel. Y por diferencia, podemos también tener el flujo de deuda. Bueno, vamos a trabajar con dos metodologías. Hay una metodología, que en realidad va a ser la última, va a ser la más larga, que es muy conocida, que todos los libros usan, pero a mí me resulta un poco larga. Les voy a mostrar la equivalencia con un modo más fácil de hacer esto. Free cash flow to the firm, dicen, se calcula a partir del EBIT, es decir, la ganancia de las operaciones, multiplicado por uno menos la tasa de impuestos, menos la variación en el working capital, es decir, los inventarios que la empresa necesita, cuentas por cobrar netos de los proveedores, menos el CAPEX, que es la inversión en activos fijos, más las depreciaciones. Pero acá me pueden surgir muchas dudas. Por ejemplo, me puede surgir la duda de exactamente qué es el CAPEX, es la variación en los activos fijos, pero qué tendría que tomar los brutos o los netos de depreciaciones. La depreciación aquí, es la depreciación acumulada, la tomo del balance, o es la del ejercicio, la tomo del estado de resultados. El working capital, que es lo importante, en sí mismo calcular el activo corto plazo, menos los proveedores, por ejemplo, o tomar su variación, el cambio de un año a otro. Bueno, me pueden surgir muchísimas dudas. Una forma más fácil de hacer todo esto es darnos cuenta que en realidad toda esta última parte se llama inversión neta. Y hay una forma muy fácil de calcularla, que es comparando el activo total o capital, en realidad en Latinoamérica se suele llamar capital al equity, al patrimonio de los accionistas. Y acá nos referimos a todo el activo total ajustado. La inversión neta es la variación del capital, pero entendiendo capital como, tenemos acá un balance, estos son los archivos. Este es el patrimonio neto. En Latinoamérica a esto se lo llama capital. Pues este no es el nombre que les vamos a dar porque en inglés la palabra capital, que es la que se usa para todas estas fórmulas, como la de net investment o EDA, etc. No se refiere a esto, sino que se refiere a los activos más o menos ajustes. Este es el capital. Nos referimos a la parte azul, a todas las máquinas que tiene la empresa. Cuando hablamos de capital, nos referimos a todas las máquinas, todo lo que la empresa necesita para funcionar. Y la inversión neta es simplemente la diferencia entre el capital de un año y otro. Por ejemplo, supongamos que actualmente la empresa tiene 200 millones de dólares en capital y el año próximo va a necesitar 230. Bueno, la inversión neta es 30. Simplemente. Y no tengo que calcular. Esto resume la variación de Working Capital, el CAPEX, la depreciación. Calculando esta diferencia, yo ya sé que tengo este número bien. Después podríamos descomponerlo en las tres partes. Variación del Working Capital, CAPEX, que sería la variación de los activos fijos, y depreciaciones del ejercicio, ¿no? O la variación de la depreciación acumulada. Después puedo darle mayor grado de detalle, que es lo que voy a hacer con la metodología 2. Pero es mucho más fácil simplemente calcular la variación del capital de un año y otro, y ya está. Y esto es el NOPE. Net Operating Profit After Tax. O sea que vamos a trabajar en la metodología número 1, simplemente como Free Cash Flow igual a NOPE. Y tendríamos que llegar al mismo resultado con la metodología 2. Vamos a hacer esto para directivismo. Tengo acá los 10 últimos años de balances. Ahí están los balances. Es muy fácil encontrar los dos lados del balance. De un lado tenemos los activos. Y del otro lado, el pasivo más patrimonio neto. Como ven, balancea. Este es un balance. Tal vez no entiendo exactamente lo que dice acá. No importa. Yo sé que el lado izquierdo o el lado superior del balance tiene los activos. El lado inferior tiene quien puso dinero para esos activos, o sea, pasivo y patrimonio neto. Bueno, después tengo el income statement, es decir, el estado de resultados. Y acá les puse cuáles son las dos metodologías. Vamos a trabajar con el método 1, el más corto. No, perdón, el más largo. EBIT por 1 menos la tasa de impuestos. Más depreciación, menos CAPEX, menos cambio en el capital de trabajo. Y el 2, NOPE menos inversión neta. O sea, simplemente. Y vamos a tomar una definición de capital, que es lo que les decía recién. Vamos a tomar la siguiente definición. Puede haber otras definiciones de capital. Yo voy a usar esta. El capital de trabajo va a ser el activo de corto plazo. Y en lugar de restarle todo el pasivo de corto plazo, le voy a restar solo a los proveedores. Porque le voy a restar solamente del pasivo de corto plazo, el que es gratuito. Que es una definición mucho más cercana a la realidad económica. Lo demás sí necesita ser financiado. Entonces, mi working capital va a ser el activo de corto plazo menos los proveedores. Consistentemente, el capital total tiene que ser el activo total menos los proveedores. Por ejemplo, si graficamos la estructura de capital, tenemos aquí que este es el activo. El activo va a estar separado como activo de corto plazo. Y el activo no corriente o de largo plazo. ¿Verdad? Activo corriente y activo no corriente. A la derecha tenemos, por ejemplo, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto. Bueno. El working capital sería comparar el activo de corto plazo menos el pasivo de corto plazo o una parte de él. En este caso yo estoy tomando una parte de él, que son los proveedores. ¿Verdad? Entonces, lo estoy sacando un poquito acá. Porque estoy diciendo, no necesito financiar todo el activo de corto plazo. Necesito financiar solamente aquel que no me financia en forma gratuita a los proveedores. Por lo tanto, el capital, para nosotros va a ser esto verde, que es lo que queda, y que no incluye los proveedores. Puedo llegar al capital tomando el activo total y sacando ese pedacito de proveedores. Así que esa es la definición que vamos a tomar en este caso. Podría haber otras. Bueno, acá vamos a tomar esta. Entonces, empiezo con el primer método. Necesito todas las variaciones. Este es el método largo, es lento. Entonces, para calcular las variaciones, lo que yo necesito, recordemos la fórmula. Acá está la fórmula. EBIT menos la variación de capital de trabajo menos el CAPEX menos las depreciaciones. Pero para llegar a esto, necesito primero calcular las variaciones. Entonces, acá voy a calcular las variaciones. Y a su vez, antes, es mejor determinar, antes de calcular la variación, es mejor determinar cuál es la variable de stock. Es decir, acumulada. Las variaciones son flujos. Pero acá, yo del balance no tengo flujos. Solo puedo encontrar stocks. Primero voy a determinar qué es el capital de trabajo, aquí arriba. Y luego, primero voy a determinar qué es el capital de trabajo. Y luego voy a tomar la variación. Primero voy a determinar cuáles son los activos fijos brutos que son relevantes. Y luego voy a determinar su variación, que se llama CAPEX. Finalmente, primero voy a determinar cuáles son las depreciaciones acumuladas. O sea, todos estos son stocks, variables acumulativas. Y después voy a calcular su variación. ¿Cuál es la diferencia entre variables acumulativas? Acá tengo variables acumulativas o llamadas variables de stock. En cambio, acá voy a tener variaciones, es decir, flujos. Obviamente, para calcular el flujo de caja, si yo trabajo con números del balance, que el balance siempre tiene variables acumulativas. Todas las variables del balance son variables de stock. Si yo necesito calcular un free cash flow, es decir, un flujo de caja, tengo que transformar variables de stock en flujos. Pero el balance no tiene variables de flujo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, supongamos que esta es una tina que se está llenando de agua, ¿no? Llenando de agua. Entonces, acá tengo el grifo abierto que cae agua dentro de la tina. El agua que cae, esto es flujo. El acumulado, stock. Por ejemplo, si el flujo es 30, 30, 30, cada año, el nivel del agua, el stock va a ir subiendo. No, 30, 60, 90, etc. Entonces, en el balance, lo único que yo puedo observar es cómo va subiendo el nivel del agua, porque el balance tiene variables acumulativas. Entonces, voy a partir, voy a empezar de atrás para adelante, voy a detectar cuáles son esas variables acumulativas que necesito. Finalmente, el total va a ser el capital. La comprobación que puedo hacer es que lo que necesito es todo el capital del balance. Todo el capital del balance, ¿verdad? Y a partir de ahí, calculo sus variaciones. Bueno, empecemos con los tres componentes que tengo que buscar en el balance y que van a sumar el capital total. Este número va a tener que ser exactamente igual al capital total. ¿Cómo lo descomponemos? Primero, capital de trabajo. Capital de trabajo. ¿Qué era el capital de trabajo? Acá lo hemos asumido. Activo corriente menos proveedores. Busco el activo corriente. 6.096 es el activo corriente del primer año, menos los proveedores. Es el accounts payable, está en la línea 26. Bueno, copio para todos los periodos. Ahora necesito el activo fijo, porque su variación va a ser el CAPEX. ¿Pero qué activo fijo necesito? Necesito el bruto, porque la fórmula para calcular Free Cash Flow no usa el net CAPEX, sino simplemente el CAPEX. Por lo tanto, tengo que identificar la suma dentro del balance. Tengo que sumar todos los activos de largo plazo en sus depreciaciones. Entonces, voy al balance. Entonces, identifico dónde están los non-current assets. Acá están de la línea 14 en adelante. Pero esto necesito antes de depreciaciones. Entonces, necesito planta, propiedad y equipo, que es el único ítem que acá está con depreciación acumulada. Necesito el bruto, el Gross Property Plant and Equipment. Y a esto tengo que sumarle todo lo otro que no está depreciado. Los intangibles y los other long-term assets. Es decir, tomé el total del activo de largo plazo sin considerar la depreciación acumulada. Sin considerarlo. Sumé todo lo otro, que no es la depreciación. El resto, ahí hay un subtotal que molesta, pero sumé todo sin la depreciación. Bueno, ahí tengo el activo fijo. Ahora voy a tomar la depreciación. Entonces la voy a buscar. Ahí está. Está con signo contrario la depreciación, por supuesto. Siempre llevo el signo contrario. No hay problema, la dejo así. Sumo todo, tendría que tener el capital. Ahí está. Ese es el capital. Puedo comprobarlo tomando el activo total menos los proveedores. Y tendría que llegar a lo mismo. Vamos a comprobar. Activo total menos proveedores. Menos proveedores. Ven que es exactamente lo mismo. Ahí está. Ahí lo puedo comprobar. Activo total menos proveedores es lo mismo. Bueno, ya tengo entonces las variables acumulativas o de stock. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular sus variaciones. Y todas las variaciones, para asegurarme de hacerlas consistentemente, son el próximo año menos el actual. Entonces, para cada uno de los tres ítems, voy a tomar el próximo menos el actual. Por ejemplo, acá. El primer año. La empresa tiene en Working Capital, por ejemplo, estos pueden ser inventarios, 3.554. Direct TV tiene, no sé, por ejemplo, decodificadores, modificadores, distintas cosas en capital de trabajo. 3.554. Y el año siguiente va a necesitar más. Entonces, tiene que invertir. ¿Cuánto tiene que invertir? Y bueno, si sus activos de corto plazo tienen que subir de 3.554 a 4.040, hay que invertir la diferencia. 4.86. Eso, para el Working Capital, lo podemos replicar de la misma forma, con el mismo razonamiento, para el activo de largo plazo, para el CAPEX. Es más, yo podría jalar la fórmula. ¿Qué es el CAPEX? Es la variación del activo de largo plazo. Ahí está. Por ejemplo, acá, el activo fijo, esta gran máquina, ¿no? Tiene que subir de 11 a 13, tengo que invertir 2. Bueno, esa es la diferencia. Y lo mismo para la depreciación. La depreciación acá, lo que me va a dar es la diferencia en las depreciaciones. Entonces, como en el balance están las depreciaciones acumuladas, lo que voy a obtener yo acá sería el equivalente a la depreciación del ejercicio. Bueno, sumo, y todo esto es, como habíamos dicho antes, la inversión neta. Y volvemos acá a nuestro pizarrón. Lo que acabamos de calcular es esto. Primero calculamos el Working Capital y luego calculamos su variación. Después calculamos los activos fijos y a continuación su variación, que se llama CAPEX. Y luego tomamos la depreciación acumulada de cada periodo y tomamos su variación, que sería depreciación del ejercicio. Sumamos todo y tenemos la inversión neta. Esto es equivalente a tomar la variación del capital entre un año y otro, que es la metodología que vamos a usar después. ¿Qué falta entonces para calcular el Free Cash Flow? Bueno, L por 1 menos T. Es decir, ahora ya hemos terminado con el balance. Todos esos ítems salen del balance. Y ahora tenemos que trabajar con los que salen del estado de resultados, que son estos que tenemos a la izquierda. Entonces, bueno, simplemente voy a copiar las variaciones hasta el final. La última, como jalo un año próximo menos el actual, fíjense que acá dejo en blanco, no podría calcular las otras variaciones porque me quedarían, si no, jalando alguna celda vacía. Entonces no hago esto. Y vamos a, entonces, propiamente dicho, al cálculo del Free Cash Flow. El Free Cash Flow va a ser la ganancia operativa o EBIT por 1 menos la tasa de impuestos menos estas 3 variaciones que acabamos de calcular. Entonces busco el EBIT. Ya terminé con el balance. Esto va a estar en el estado de resultados. Bueno, acá está el Operating Income. Está en la línea 52. Este es el EBIT. Necesito la tasa de impuestos. ¿Cómo la calculo? Bueno, voy al estado de resultados. Y si la empresa pagó de impuestos, DirecTV pagó 138 millones de dólares sobre una ganancia de 395 millones de dólares, divido lo que pagó de impuestos por la ganancia que está inmediatamente arriba. Y ahí tengo, pagó un 35%, por ejemplo, en este caso. Bueno. Lo copio para todos los años. Aquí, entonces, voy a tomar el EBIT por 1 menos la tasa de impuestos. Y tengo lo que se llama NOPAT. Net Operating Profit After Tax. Ahí está. Tengo la ganancia neta de impuestos. Me va a quedar siempre un número más pequeño que el que tenía. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, 633 menos el 35% de impuestos me quedan 411. Ahora, esto es lo que ganó la empresa en su operación. De acá ya se han restado. Todo lo que hay que pagar del estado de resultados ya se restó. Porque este número que tenemos en la línea 105 son las ventas menos todos los costos y gastos. Todo. Se pagó a los empleados, se pagó a los proveedores, se pagaron los impuestos. No hay más nada que pagar. No hay ningún otro gasto que pagar. Lo único que quedó afuera son los pagos de financiamiento. Es decir, los que van entre la empresa y quienes la financiaron. Lo que no está incluido acá son las devoluciones. Ni a los bancos. No están acá ni los intereses ni las cancelaciones de deuda. Ni tampoco están acá los pagos a los accionistas. Dividendos, todo eso. No están. Simplemente, este es el flujo operativo. De lo que generó la empresa, se restaron todos los gastos que hay que pagar relativos a la operación, a los proveedores, a los empleados. Se pagaron los impuestos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, los accionistas no podrían llevarse este dinero. Hay que invertir. Entonces, ¿cómo sé cuáles son las inversiones? Bueno, las teníamos más arriba. Tengo que tomar, las voy a tomar con signo negativo porque hay que restarlas. Estas tres variaciones. Estas las habíamos calculado. Es como decir, estoy tomando en definitiva la inversión neta. ¿Cuánto hay que invertir? Y bueno, ahora sumo y ya tengo el free cash flow. El free cash flow puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Me queda negativo para el primer periodo y después va a transformarse en positivo. Bueno, ahora podemos hacer lo mismo, pero de la forma abreviada. Fíjense que simplemente puedo, no necesito calcular las tres variaciones. Puedo calcular, habíamos dicho, ¿no? Que la forma larga, esta forma larga, teníamos el capital de trabajo que era el activo de corto plazo menos los proveedores, ¿no? Habíamos dicho que este era el capital de trabajo. Y el activo fijo lo habíamos calculado como la suma entre planta, propiedad y equipo, el bruto, más los intangibles, más other long-term assets, más todos los activos de largo plazo sin contar las depreciaciones. Bueno, este era el capital total. Esta era la forma larga de calcularlo. Pero otra forma a la cual podemos llegar a lo mismo es simplemente tomar el activo total menos los proveedores. Esto va a ser igual al capital. Es la comprobación que yo hice antes. Vamos a repetirla. Si yo tomo el activo total del balance y le quito a los proveedores, tendría que llegar al mismo número. Ah, perdón, acá me olvidé de las depreciaciones. Entonces vamos a tomar el activo fijo total, teniendo en cuenta las depreciaciones. El activo fijo total. Y ahí me va a dar lo mismo. Perdón por esta... El activo fijo total. Ahí está. Porque si no había que tomar por separado las depreciaciones. Esa es la forma larga de hacerlo. Bueno, la forma corta, entonces, la segunda metodología, ven que da lo mismo, que era la comprobación que yo había hecho antes. La forma más corta es, en lugar de calcular el working capital, el CAPEX, tomar el activo fijo, que no sé si lo... Fíjense que siempre me queda la duda si tengo que tomarlo entero o no, y las depreciaciones. En lugar de hacer todo eso, simplemente tomo el activo total, le quito a los proveedores, y ya está. Ahí ya tengo el capital. Activo total menos proveedores, ya tengo el capital. Ahora tomo su variación, y eso es la inversión neta. Por ejemplo, si el capital hoy son 13.088, y tiene que subir a 4.625, la diferencia es lo que hay que invertir. Hay que tener que invertir 1.500 para que el capital suba, empiezo con, por ejemplo, máquinas por 13.000, y el año que viene van a estar 14.600. O sea, hay que invertir la diferencia. Bueno, ahí tengo la inversión neta para todos los periodos. El NOPAT, ya lo había calculado, pero lo voy a repetir, es el EBIT, o sea, la ganancia operativa, por 1 menos la tasa de impuestos. Eso no cambia, igual en las dos metodologías. Y ahora simplemente, NOPAT menos inversión neta, ya tengo el free cash flow. Ven cómo, simplemente, en dos líneas, haciendo NOPAT menos inversión neta, yo llegué exactamente al mismo resultado que había llegado con la metodología larga. ¿Verdad? ¿Cómo interpretamos este número que acabamos de obtener? Bueno, este número aquí sería el flujo que genera toda la compañía. ¿Verdad? De acá, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que pagarle. Acá tengo los bancos y acá tengo los accionistas. Deuda y Eculi. Entonces, de este dinero, una parte va a ir al pago de intereses, otra parte va a ir a las cancelaciones de deuda. Si recibo nueva deuda, esto se incrementa, o sea, al repago de deuda neto y otra parte va a ir como flujo de caja libre a los accionistas que podría ser un potencial dividendo o recompras de acciones. Eso tiene que decidir la asamblea si paga dividendo o recompla acciones, que también es un pago en efectivo a los accionistas. Acá lo que puedo determinar es cuánto quedaría libre este número va a ser el free cash flow to equity, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer lo siguiente. Este es el flujo que generó la empresa. Es el flujo libre que generó la empresa. Ahora nos vamos a preguntar cuánto tenemos que pagar en intereses. Este es un número que lo puedo encontrar en el income statement. Busquemos el pago de intereses. Lo voy a poner con signo negativo. Lo tengo en la línea 53. Los intereses que tienen que pagar son estos. Es una salida de dinero de la empresa. Es decir, por ejemplo, en el segundo periodo generó flujos de caja por 1.500, bueno, va a tener que restarle los 246 de pago de intereses. Después vamos a calcular si la empresa recibe dinero por nueva deuda o tiene que cancelar deuda. Eso lo vamos a hacer ahora a continuación. Bueno, a continuación, entonces, tenemos que determinar si la empresa se endeudó o se desendeudó para completar los flujos de deuda. Para eso, vamos al balance y vemos si la deuda subió o bajó. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en la línea 37 tenemos el total de pasivos, ¿no? El total de pasivos que acá lo llamamos indistintamente pasivos o deuda que bajó. Por ejemplo, aquí bajó de 7.000 a 4.000, es decir, hubo 3.000 de cancelación de deuda. Esa variación es un flujo que sale de la empresa y va hacia los bancos. Pero habíamos tomado nosotros la deuda sin tener en cuenta a los proveedores. Entonces, en esta línea más abajo la voy a calcular de esa forma. Recuerden que cuando calculamos el capital no tuvimos en cuenta a los proveedores y entonces acá en el otro lado del balance también los vamos a restar. Entonces, aquí tengo la deuda total pero quitando la línea 26 que es la que tiene los accounts payables. Entonces, voy a tomar la variación de esta deuda. Por ejemplo, si baja de 5.000 a 4.000 es que hay 1.000 y algo de cancelación de deuda que van a tener el mismo signo que los intereses. Acá los repagos de deuda van a quedar con el mismo signo que los intereses. Entonces, calculo esta variación siempre el futuro menos el presente y ahí está. Por ejemplo, para el primer año se puede ver claramente que de la misma forma que salen de la empresa salen 258 millones de dólares para pagar intereses también salen 1.000 millones para cancelar deuda. Con esto logra la empresa reducir su endeudamiento. Estos dos son los flujos de deuda. Entonces, por diferencia ustedes saben que flujos de deuda más flujos de accionistas tienen que ser igual al free cash flow. Ahí tenemos entonces el flujo de caja libre para los accionistas o también llamado free cash flow to equity. ¿Verdad? Fíjense que hay una equivalencia lo podemos graficar de la siguiente forma entre los tres de los flujos de toda la firma que son los que tenemos abajo tienen que salir los otros dos porque esto es lo que genera la empresa es decir esto define el pastel total que hay para repartir y los otros dos son quienes se llevan porciones de ese mismo pastel. Por ejemplo para el primer año el flujo de la firma es negativo ven que puede ser negativo o positivo el primer año es negativo por mil y algo la empresa lo que ganó en su operación no fue suficiente para invertir el NOPAT fue inferior a la inversión neta entonces le faltó dinero no es negativo ni positivo en sí mismo esto como análisis de la operación de la empresa para un año en particular significa que salió dinero y además canceló deuda por mil y pico como vimos recién entonces deuda y pago intereses entonces el flujo que generó toda la empresa menos el flujo de deuda hace que todavía haya un flujo aún más grande negativo para los accionistas eso no se repite el año siguiente las cosas cambian el año siguiente a donde el NOPAT lo que la empresa genera con sus ventas en su operación es superior a lo que invierte por lo tanto le sobran mil quinientos y además en deuda por tres mil y pico entonces le quedan casi cinco mil de flujo libre para los accionistas bueno ven que por diferencia entre este menos este podemos calcular el otro bueno así lo haremos por ejemplo acá si yo hago el de los accionistas menos la suma de todos los flujos de deuda que sería como restar como restar el flujo que teníamos recién en rojo menos el azul me va a quedar nuevamente el free cash flow para toda la firma ven que es igual a lo que tenía la línea 124 bueno entonces esa es una forma de calcular el free cash flow to equity acá en la línea 31 otra forma que es la más conocida probablemente si no les gusta la anterior pueden usar esta es a partir del estado de resultados y del balance de variaciones del balance es un poquito más larga pero vamos nos va a ayudar para comprobar y llegar al mismo número y ver cómo se componen vamos a tomar del estado de resultados recuerden que ahora para llegar a los flujos del accionista hay que calcular el flujo de toda la empresa y quitarle lo de la deuda entonces acá tenemos la parte de los resultados a donde ya está restada una parte de los flujos de deuda ¿cuál? los intereses buscamos la ganancia neta este es nuestro punto de partida la buscamos en el estado de resultados acá en la línea 57 bueno ahí tengo la ganancia neta acá eso es lo que generó la empresa en su operación menos uno de los flujos de deuda los intereses ahora vamos a ver lo que hay que invertir que sería todo esto lo que hay que invertir son variaciones del balance menos los otros flujos de deuda que están en el balance en cuanto a deuda canceló y el escudo fiscal bueno el escudo fiscal en rigor ajustaría la ganancia neta ¿no? del estado de resultados bueno voy a tomar entonces las variaciones que ya las teníamos CAPEX Working Capital etcétera ya las habíamos calculado toda la inversión neta sería esto lo voy a poner aquí y y la cancelación de deuda que como decíamos es la diferencia entre la deuda en este caso sin tener en cuenta los proveedores ¿no? ahora la la ganancia neta esta tiene en cuenta un escudo fiscal ¿verdad? que no habíamos tenido en consideración anteriormente y que para para llegar al flujo de los accionistas vamos a tener que incorporar cuando una empresa está endeudada paga menos impuestos esa es la idea eso significa escudo fiscal es un beneficio impositivo cuando una empresa está endeudada puede restar los intereses de lo que paga de impuestos puede pagar un impuesto sobre una ganancia más pequeña porque paga porque porque resta los intereses ¿cómo calculo el escudo fiscal? bueno tomo a ver cuánto pagó de impuestos que lo buscan el estado de resultados ven aquí pagó 138 de impuestos y le quito todo lo que pagó le quito lo que hubiera pagado una empresa sin deuda ¿cuánto hubiera pagado una empresa sin deuda? la ganancia operativa por la tasa de impuestos ahí está me queda menos 83 ahí tengo el escudo fiscal bueno y ahora sumo sumamos y deberíamos llegar al mismo número que teníamos más arriba vamos a ver si es así ¿verdad? el flujo de caja para los accionistas debería ser igual ¿verdad? ahí tenemos las dos metodologías de cálculo del flujo de los accionistas que es en el que en esta gráfica teníamos en color rojo bueno finalmente les agrego un cálculo adicional que no es necesario pero que si quieren les va a ampliar un poquito el entendimiento sobre el flujo de caja ¿vieron este flujo de caja para toda la firma? vamos a resaltarlo aquí el free cash flow to the firm vamos a resaltarlo acá en color verde bueno este flujo podemos abrirlo podemos llegar a un equivalente una vez descontado que nos muestre cuál es el rendimiento de capital implícito en ese flujo y cuál es la creación de valor ¿verdad? implícita en ese flujo entonces por ejemplo lo hacemos a partir de el no-fat que sería la ganancia de las operaciones o sea EBIT por 1 menos la tasa de impuestos ya lo teníamos calculado el capital que también estaba calculado el activo total en este caso menos los pasivos gratuitos que son los proveedores y dividiendo cuánto gané que es el no-fat dividido el capital invertido que tiene la empresa tenemos la rentabilidad que está obteniendo la comparamos con un costo de capital ¿verdad? y ahí vamos a tener el EDA que va a ser el capital por la diferencia entre el ROIT menos el WAC ahí está descontado el EDA a valor presente da exactamente el mismo resultado que el free cash flow descontado a valor presente si bien año a año son diferentes lo que nos indica aquí es que por ejemplo en los primeros años más allá de que la empresa tenga un flujo positivo o negativo que eso decíamos que no nos da una idea de si la empresa anda bien o mal pero el EDA sí esto significa destrucción de valor económico porque el EDA es negativo en cambio acá tenemos creación de valor económico porque esto significa que la empresa está obteniendo rentabilidades superior a la mínima que le requerimos que es el costo de capital bueno espero que les resulte útil el ejercicio les dejo un afectuoso saludo a todos buen fin de semana gracias a todos